Vamos a pasar de Deportivo Castelli, vamos a pasar a hablar con la gente del querido Club Libertad Vázquez, mi querido barrio Libertad y a donde están ellos, y es que vamos a hablar un poquito de Vázquez, con Facu y con Ignacio. Facu, ¿cómo andás? Todo bien, Mario. ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo. ¿Ya empezó las clases? Andamos un poquito... Sí, empezó las clases otra vez. El suspiro. El suspiro. ¿Viste eso? Nos vamos, venimos. Sí, sí. ¿A full? Otro año más. Con gran desafío. Con gran desafío. Y sí. Ignacio López. ¿Cómo andás, Ignacio? Bien. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Cómo veo el básquet? Bien. ¿Cada día mejor? Sí, cada día mejor. Aumentando el nivel y todo el equipo en sí. ¿Dieziséis? Quince. Quince. Ajá. Y algunos compañeros tuyos se fueron a jugar en otro lugar, me estaba enterando. Sí, un compañero mío. Dos. ¿Dos? Dos. Uno en quince y uno en tres. Uno en... Ríos. Ríos y Navarro. Ríos y Navarro. Ríos está en... En el regate de corrientes. Ajá. Y Navarro en... En Once Unidos de Buenos Aires. De Buenos Aires. Mirá que lindo, ¿no? ¿Qué pasa por la cabeza de ustedes? Mario Plasch. Yo quiero preguntarle a los chicos, porque eso es muy lindo, porque los chicos te dicen la posta, ¿viste? ¿Qué pasa por la cabeza de ustedes cuando sus compañeros se van y juegan en clubes grandes? Y donde ustedes el año, el año antes, pasado venían perdiendo, después del año pasado ganaron casi todos, ganaron al club grande de Roque Saspeña, que eso fue histórico para Juan José Castelli. Y bueno, hoy, compañero de usted, inmigrando a otra provincia en clubes grandes. El regate es un club grandísimo, con muchas historias en corriente. En Once Unidos también. En Once Unidos también. En Yacaré, Cámeren, por ejemplo, fue de regate muchos años, jugador espectacular, jugador de selección. Y ahí está Ríos. Fíjate, bueno. Y usted, ¿qué se te pasa por la cabeza? Nada, y un montón de alegría por él, porque siempre fuimos mejores amigos, porque desde el comienzo de que yo empecé, porque él ya venía entrenando, empecé yo y nos llevamos muy bien. Y fue una alegría inmensa, porque saber que te pasó desde Castelli, que casi no tenía nada más que dos o tres años, pasás a un club que tiene más de cien años de historia. Mirá, qué bueno. ¿Vos también tenés ganas de por ahí en algún momento...? Sí, o sea, las ganas siempre están, pero también te dan ganas de seguir con tu club y sacarlo a lo más grande a tu club, de donde empezaste. Mirá, qué bueno. ¿Sabés por qué, Facu, yo siempre digo, los chicos te dicen la posta y te sorprende con la respuesta que te dan? Imagínate, yo no me iba a imaginar esa respuesta, es increíble, qué bueno, qué bueno, Ignacio. Y bueno, ¿ahora están compitiendo en la U15? Sí, en la U15. ¿Ya jugaron el primer partido, no? Sí, jugamos tres partidos, vamos invictos. Los tres partidos y ahora el sábado, mañana, viajamos otra vez a Sáenz Peña a jugar contra Acción, contra Acción de Chapeña. Cuéntame un poquito, Facu, ¿a quién le ganó el primer partido, el segundo o el tercero? Y comenzamos con Caupolicam, comenzamos y jugamos con las tres categorías que este año presentamos, U13, U15 y U17. En la categoría de U15 hay dos equipos porque hay muchos chicos y ya están, como el año pasado, ya los chicos que salieron campeones, algunos pasaron a U17, otros como Nacho sigue en su categoría de U15 y formaron dos grupos, un grupo inicial sería de los que pasaron de U13 a U15 y ya los U15, que ya del año pasado que quedaron, por lo tanto tenemos dos equipos, un azul y un rojo. Bueno, U13 también, la primera fecha fue Caupolicam, la segunda fecha contra Tatucito y ahora creo que jugamos la tercera. Acción, fue a todos los tres. Acción, otra vez. ¿Cómo fueron los resultados? Y los resultados fueron positivos, gracias a Dios, hasta ahora en las categorías vamos ganando casi todos los partidos, los chicos de U15 azul, ellos perdieron los dos primeros partidos pero perdieron ahí nomás, o sea que son partidos que se pueden remontar porque viene la vuelta y como este, al tener chicos iniciales en U15 en la categoría y también varios chicos de U13, obviamente que como este, que los partidos son un poquito más difíciles para ellos pero obviamente como todo proceso ya vamos a ganar con eso. Claro, y lo importante, ¿sabés lo que me pregunta Facu por ahí? Es que estén contenidos, porque vos me decís en U15 hay dos equipos, son muchos, hay un equipo A, hay un equipo B y bueno seguramente que se van intercalando, ¿se puede jugar por ahí lo del A, puede jugar el B o indirectamente hay un, no, 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 no se puede, no se puede, porque ya hay una lista que ya empieza, comienza el año, sí se puede incluir algunos jugadores, obviamente que no estén en ninguno de los dos equipos, se puede incluir, así como también pueden subir algunos U13 que todavía no juegan, sí pueden participar de U15. Le quiero mandar un saludo enorme a mi amigo Gastón Smith. Gastón es una oferta, ¿sabés cuánto sale? 5.000 pesos sale cortando el cabello, así, ¿sabés? Y te voy a cortar cada tres días, fíjate el presupuesto que me lleva, Gastón, ¿eh? Olvidate. Le mando un gran saludo a mi amigo Gastón Smith, le decís que, Gastón, ¿cuánto anda por la radio? El otro día te llamamos, ¿no, Ariel? ¿Y qué? ¿No manda al teléfono? Tiene que pagar la cuota al teléfono, ¿eh? Nahuel Sotelo dice, aguante Club Libertad, aguante el Vázquez. Mari Cáceres, capo Nacho. Soleá Contra, mi negrito, dice mamá orgullosa. Nachito, hablando también de eso, yo justo te iba a hacer una pregunta, veo que tu mamá te saluda justo ahí. Vamos Libertad, dice Marce Palavecino. Nacho, estuviste participando también en seleccionado chaqueño, ¿no? De Vázquez, su 14. U15. U15, que estuviste también. Sí. Contame un poquito la experiencia, disculpad, Facu, contame un poquito la experiencia de eso. Fue una experiencia muy linda, porque fueron casi un mes de puro entrenamiento y estar fuera de Castelli entrenando en otros lugares. Primero empezó con Sazpeña, que fue un entrenamiento que éramos 20, y de esos 20, nos dijeron que íbamos a sacar 15, y después hacían los 12. Sí. Y al final terminaron sacando 5 nomás. Ajá. Esos 5 fueron ya entrenar con los de resistencia. Hacían resistencia, combinado de resistencia y combinado del interior. ¿Y en ese 5 vos te fuiste? Sí, yo fui. Ah, mirá, qué bueno. Y ahí fueron casi 3 semanas. Ajá. La primera semana que fue un solo día, pero doble turno. Ajá. Que ahí sí estuvimos desde miércoles, miércoles nomás, y volví a Castelli. Ajá. Después de las dos semanas siguientes fueron dos días distintos. Ajá. Que ya esa semana me tuve que quedar en resistencia por presupuesto. Ajá. Y bueno, y fue una muy linda experiencia, porque aprendí más con compañeros nuevos y con entrenadores nuevos. Ajá. Me gustó mucho la experiencia. Nuevas cosas. Nuevas cosas también. Claro, porque todo te trae una idea diferente, y todo suma. Totalmente. Ajá. Y ahí te quedaste entre, ¿cuántos eran, 15 o 20? Eran 14. 14. ¿Te quedaste entre los 14? De los 14. Ajá. Y después de eso viajaron a competir, ¿viajaron los 14 o viajaron menos? Eh, viajaron dos, porque esos 14 que se quedaron dos, salí yo y un compañero más. Claro, pero de estar entre los 14 de la provincia, es, a los logros, tremendo. ¿Cuántos jugadores hay? Por ejemplo, vos me decías en Roque Saspeña, éramos 20. De los 20 quedaron 5, y vos ya te quedaste entre los 5. En resistencia capaz que eran 50, y entre los 50 te quedaste 14, y te quedaste entre los 14. Y bueno, y no tuviste la posibilidad de ir entre los 12, pero bueno, lo del interior siempre nos cuesta un poquito más, porque seguramente que el club, no sé, de resistencia, Sarmiento, si tiene que elegir entre el jugador de libertad y el jugador de Sarmiento, y te va a elegir toda la vida el de Sarmiento. No es que esté mereciendo un club grande, pero, y capaz que el otro es un poco inferior a vos, pero le va a elegir al de Sarmiento, porque así es la vida, porque así se trata el deporte, porque los grandes clubes por algo son grandes y suma, y en el momento de sumar, la balanza se inclina para esos lados, ¿viste? Pero la verdad es que recontra, felicito Nacho, tremendo logro, a seguir entrenando, y bueno, acá mirá, tener una madre que te apoya todo el tiempo, así que eso es maravilloso. Sí. Sí, es muy importante, obviamente, el apoyo de los padres, que siempre están en el club, siempre están con sus hijos, acompañándolos, viajando, y obviamente que se sabe que es algo económicamente por ahí bastante difícil para todos los clubes, más para nosotros que tenemos que recorrer una distancia bastante. Sí, sí, sí. Así que, a saludarlos, obviamente, a los padres que siempre están ahí, y los chicos, obviamente, dispuestos para eso. Sí, sí, pero invertir, yo siempre digo esto, invertir en deporte es ahorrar a largo plazo, porque el deportista tiene otro pensamiento, tiene otra mirada, tiene otra forma de llevar la vida en adelante. Sin embargo, si vos armás un chico sedentario que no se preocupe por esto, nunca se preocupa por ir un poquito más allá. Y si nosotros tenemos que saber que nuestro joven es el futuro de mañana, nosotros tenemos que incluirlo en el deporte, en la educación, en el trabajo, que se ha perdido mucho en los últimos tiempos, que se ha perdido mucho, y nosotros tenemos que decirlo, la gente que estamos en los medios sociales, los comunicadores sociales, tenemos que decirlo, sin temor a nada, porque a veces muchos lo callan, porque esto, por aquello, no, hay que decirlo, hay que decirlo sin temor, si por eso vivimos en la vida, si nosotros vivimos con temor en la vida, ¿para qué vamos a vivir, entendés? Hay que pelear por lo que uno quiere, ¿y hasta dónde? Y hasta el último, ¿hasta dónde? Hasta el último, ¿no? Y si te va una curva y se te complica, acelera más fuerte y encarale que se puede, ¿entendés o no? O sea, como decía el Cholo Simone, ¿hasta dónde? Hasta el último, ¿hasta dónde? Hasta el último, ¿entendés o no? Hay que pelearlo por lo que uno quiere, y si vos tenés el apoyo, en el caso de ustedes, un apoyo familiar, un apoyo de toda la gente, está buenísimo, entonces es mucho más fácil pelearlo, ¿no, Paco? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, es muy importante, como dijiste vos, la parte de ellos, obviamente, que están en el club y que por ahí se sienten más contenidos que estando en la casa o en la calle o solos por ahí, porque por ahí se acercan a los profes y hablan de cosas que por ahí no tienen nada que ver con el deporte, pero obviamente que sí con la vida cotidiana, ¿no? Y es muy importante, es muy importante para ellos. Dice Nico Navarrete, vamos Libertad, qué grande Nacho, dice la gente, todo conectado. Les quiero mandar un saludo también a mi amigo Hugo Villasanti, gran ciclista, ¿eh? El otro día lo vi entrenando ahí por la ruta, un gran saludo para vos, Hugo querido. A Rosque Darío Herman, Rosque querido, ¿cómo andás? ¿Seguís en Sarmiento? También un profe de nuestra zona que se fue y trabaja en el Club Sarmiento de Resistencia y está conectado siempre al programa también. Facu, comentame, ¿juegan el sábado? Jugamos el sábado con la categoría U13, U15 y U17 y el domingo juegan las chicas, empieza el torneo femenino, así que estamos con una categoría U15, así que apostar ahí también con nuestras jugadoras. Se juega en el microestadio el domingo, el domingo microestadio, o sea que no tenemos que viajar, así que las chicas van a jugar acá, que también van a jugar las chicas de primera, o sea que va a estar bastante movido el domingo en el asunto de básquet femenino. Ajá, sí, 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 eso me estaban comentando que hay también primera edición histórica para Castelli también. El otro día fue histórico de varones y ahora va a ser de mujeres. Es espectacular, o sea, se está dando una movida bastante importante en el básquet y celebramos obviamente, porque es un deporte que, aunque no tenga tanta difusión a nivel nacional ni provincial, es un deporte que el que lo practica o el que lo va a ver obviamente se emociona y es un gran deporte. Nacho, ¿qué te pareció que se haya armado primera división acá en Castelli? Hay esperanza de que los chicos no inmigren tanto y también puedan empezar a convertir con su propio club, ¿no? Es buena iniciativa. Sí, es buena iniciativa. Yo también, a veces hablando con Martín, le propusimos, pero en joda, armar una primera, ¿qué haríamos cuando nosotros pasamos a primera? Si él estaría con nosotros jugando, pues como un entrenador. Y bueno, y ya apareció esto y me pareció muy buena idea. Mirá, qué bueno, ¿no? Le mandamos un saludo enorme a mi amigo Martín, Montsol Balbuena. Martín estaba conectado hace un rato, está en una capacitación y capaz que sale de la capacitación y tiene que cocinar, ¿no? Seguramente, seguramente. Quiero decir, puede ser, hay imposibilidad, ¿no? Pero bueno, le mando un gran saludo a mi amigo Martín, ¿eh? Si es que y a toda la familia que también se la aguante a todos, ¿no? Totalmente. Porque de esa forma podemos contener a los chicos. Facu, Nacho, felicitaciones, éxito este fin de semana. Las mujeres juegan en el microestadio, los varones en Roque Saspeña. Roque Saspeña. El día sábado, las mujeres el día domingo en el microestadio. Sí, también. Mandarle un gran saludo a mi amigo Martín y decirle que le espero en cualquier momento por la radio. Buena, Mario. Gracias a vos por el espacio. Nachito, gracias, ¿eh? A seguir entrenando, ¿eh? Si este año te quedaste entre los 14, el año que viene te queda entre los 10, ¿eh? Yo ni le digo 12 entre los 10, porque viste que hay que sumarlo, como siempre. Hay que tener fe. Y pelearlo, ¿hasta dónde? Hasta el final. No olvidate. Hasta dónde, hasta el final. Nunca aflojar, ¿eh? Cuando uno quiere algo, hay que pelearlo hasta el último. Si te dice no hoy, el no te ne asegurado. Te tenés que buscar el sí. Hoy, mañana, pasado. Hasta el último. No te ríes. Hasta que tenés la fuerza. Y bueno, como dice, si no puedo correr, camino. Y si no puedo caminar, me arrastro. Pero tengo que llegar, ¿entendés? De eso se trata la vida. Y es posible, ¿eh? Vamos a una pequeña tanda publicitaria y ya volvemos con toda la información deportiva. ¿Dónde está el deporte? Esta pasión deportiva. ¿Ya volvemos? Y ya volvemos con toda la información deportiva. 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 Y ya volvemos con toda la información deportiva.